Tenemos contacto con Ramcar Cruz, tiene un reporte importante para usted. Ramcar, te saludo, ¿cómo estás? Buen día otra vez. ¿Qué tal, Lolo? Buenos días. Para informarte que un grupo de taxistas que pretendían llegar al toque a lo capitalino para manifestarse, para exigir apoyos debido a que han dejado de trabajar por la pandemia, pues ya fueron detenidos sobre 5 de mayo, esquina con la calle de Palma. Como muestra mi compañero Miguel Castillo en sus imágenes, no se les permitió ya ingresar con sus unidades. Ya hay una comisión de ellos, quienes se encuentran en la jefatura de gobierno, pues tratando de dialogar con las autoridades para ver qué acuerdos llegan. Por lo pronto, la circulación de 5 de mayo se encuentra cerrada, ya que esta calle, como muestra mi compañero en sus imágenes, pues se convirtió en calle flexible para dar paso a los peatones y tengan mayor distancia entre ellos y evitar mayores contagios. Como podrás observar, pues se encuentran aquí estacionadas sus unidades, los taxis regulares sobre la calle de 5 de mayo, por lo cual hay que tener paciencia y tener en cuenta que una vez que cerraron la circulación del eje central Lázaro Cárdenas, pues también se complicó el tránsito sobre el corredor C de Misiones con dirección hacia la zona norte. Ya este grupo de alrededor de 50 taxistas se encuentran sobre calle 5 de mayo, pues estacionados ya que no se les permitió el avance por parte de elementos de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Lalo, por lo pronto, pues es parte de mi formación que tenemos al momento. Muy completo, gracias Ramcar, te mando un abrazo. Así las cosas en el primer cuadro de la Ciudad de México y esta manifestación de taxistas. Bueno, Bueno,